No hay nota, es solamente por el orgullo y por las ganas de tocar. Si no hay nadie aquí, te vas a dar por esta noche ya no ven. ¿Dónde quieres que me caiga un segundo? ¿Dónde estás mi folleta otra vez? Ven aquí, no sabes cuánto te esperes. Por las noches que no me dormí, no sabes qué es morir después o estar borracho y solo por ti. Hay muchas razones para hacer lo que puedas hacer esta vez. Ven aquí, no sabes cuánto te esperes. Por las noches que no me dormí, no sabes qué es morir después o estar. Ponte alguna vez y no sabes qué hacer. Antes del amanecer y yo no sé perder. Ven aquí, no sabes cuánto te esperes. Por las noches que no me dormí, no sabes qué es morir después o estar borracho y solo por ti. Ven aquí, no sabes qué es morir después o estar borracho y solo por ti. Ven aquí, no sabes qué es morir después o estar borracho y solo por ti. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lo vio en un corredor, contigo acerco al fondo, recolejando monedas, para pagar su merecido punera. Tengo un aval de su larón, su cuerpo nunca pereció, tengo un aval de su larón, un tiro al aire lento. Tengo un aval de su larón, su cuerpo nunca pereció, tengo un aval de su larón, un tiro al aire lento. Tengo un aval de su larón, conigo acerco al fondo, recolejando monedas, para pagar su merecido punera. Tengo un aval de su larón, su cuerpo nunca pereció, tengo un aval de su larón, un tiro al aire lento. Tengo un aval de su larón, su cuerpo nunca pereció, tengo un aval de su larón, un tiro al aire lento. Tengo un aval de su larón, su cuerpo nunca pereció, tengo un aval de su larón, un tiro al aire lento. ¡Gracias! 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 Y me va a dar un sol Voy a vivir en el escudo y sin querer Sobre mi piel y cerco piso en mi grana Su animación con tu cabello por toda A tus lados te debo crecer en mi cara Te debo crecer en mi piel y cerco piso en mi grana Yo me parezco siempre he sido sin muchachillas París no está tan lejos Y tus sonidos te dejan Lo que te da que algo te engorda Y tus mujeres te dejan Que no te abrazar A tus sueños así no me vengas A los enemigos y frenos como tú Se mueran la vida y ormata Y a los niños de tu alma Y tus pasas no sospecha Vamos Y en el trabajo esperanza de morir Tu sol es mi piel Y te quiero confundir La cosa no es tan grave Tu sol es mi piel y se deja Si me llevo en mi evol Me atrapa mi piel y se llevo el amor Te llevo para siempre Me llevo en mi evol El trapo y mi centro No creo que nos懸 Lee Hoy me da tu voz, sobre mi pinta, no voy a mirar, y se nunca vuelvo a hablar, y se nunca vuelvo a hablar, y se nunca vuelvo a hablar, No tienes que dejar de generar en ti a dar lo que me calla Cuando tú vengas, no te vas a dar las cosas que nos dicen Te llevo, porque me trapo en ti, te llevo para siempre Te llevo, porque me trapo en ti, te llevo para siempre Te llevo, porque me trapo en ti, te llevo para siempre ¡Gracias! 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 Porque eso no es ese No pasa nada, no sé si lo pides Si dejenme de la ley y de su pues el día después por día en tu résulta quiero mas rostro, que yo lo chuckle prometo en tu época de grande Ahora le van a llegar cuando llévesame como peligro si vas con nosotros, no Kundera de la sin��자 pero la izquierda eh, te espero, en nuestro lugar puede ser lo que nos trae dia a día dry cada amino la integrada ¡Gracias! 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 Y yo estoy en pie de guerra, amante, soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo con puro sentimiento. Y yo soy un huracán sobre tu amor, muy loco tras tus pasos ahora el sol. Y yo soy un huracán sobre tu amor, el que vive en tus sueños, el que solo es tu dueño. ¡Gracias! Y yo soy un huracán sobre tu amor, el que vive en tus sueños, el que vive en tus sueños. Y yo estoy en pie de guerra, amante, soy el que te hizo tan mujer, el que ocupó tu tiempo con puro sentimiento. Y yo soy un huracán sobre tu amor, loco tras tus pasos ahora el sol. Y yo soy un huracán sobre tu amor, el que vive en tus sueños, el que vive en tus sueños. ¡Dios! ¡Gracias! ¡Maxi! ¡Maxi! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Esa hay Sirenata Sirenata Sirenata, güey No, no, no Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Vía Y Y Y Y ¿Qué es el pan? ¿Qué pasa acá en tu sala? ¿Qué pasa? Me montó a la... Ahora es más de mejor jugo... ¡Ya puede! Me quieren mandar un igual... Me checo de esa guay que dice... EOS Te va a la... 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 De... ... ... ... ... ... Música Música Hace todo el tiempo, que ya no te veo, lo que decimos, nunca va a volver a hablar, el final tomarlo, el pequeño tiempo, que ya no te veo, si el que interesa, no te veo, lo que decimos, nunca va a volver a hablar, el final tomarlo, 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 la verdad, la verdad, La verdad es que si ya estoy colocada hace tiempo No recuerdo exactamente desde cuando En verdad no quería que estuvieras todavía Porque si, es verdad que yo me enamoré de otra Pero aquí tienes mi recuerdo La verdad es que tanto aletí con el signo Y tú quisiste ser tu verdadero amor Ya hace tanto tiempo que ya no te veo Yo no me veo a chichar, le juro que lo siento Ya hace tanto tiempo que ya no te veo Pero yo he venido porque me vine a mirar Y te dije tus cosas que yo me veo con otra Yo me he conocido más que te envío a la verdad La verdad es que si ya estoy colocada hace tiempo No recuerdo exactamente desde cuando En verdad no quería que estuvieras todavía Yo me he conocido más que yo me enamoré de otra Pero aquí tienes mi recuerdo La verdad es que tanto haberte conocido Y tú quisiste ser tu verdadero amor Y tú quisiste ser tu verdadero amor Pero aquí tienes que estar con otra Y tú quisiste ser tu verdadero amor Yo me he conocido más que yo me enamoré de otra Y tú quisiste ser tu verdadero amor ¡Gracias! ¿Aquí? ¿Me va a agachar? ¿Me encanta bien? ¡El cable! ¿Ya? ¡Allá! Hace que un tiempo guarda en sus pastillas Las cosas que no me olvidó Lo que nadie escribió Lo que la historia nunca recibió Vuelan las gaviotas a la ciudad Trayendo la vía que ha probado al mar ¿A quién le tocará? Las gaviotas vuelven la historia del mar ¿Ya? Hace que un tiempo guarda en sus pastillas Hace unas cuantas bebidas Te entrega una canción ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Estaba bien! ¡Estoy muerto! ¡La primera con nosotros! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Sí o no! ¡Mira! ¡Ya pegó! A mí no quiero decir ¡Mira dientes! ¡Mira dientes! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yeah. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, автомобil Janos! ¡Gracias! ¡A la golf música! ¡Gracias! ¡A la golf música! ¡Gracias! 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 ¡ Psalmen! ¡Sumetallica, Profe! ¿Qué? ¡Summetallica, Profe!